Ayer se anunciaron una serie de nuevas restricciones en el contexto de la pandemia. Se cambia el toque de queda de las 23 a las 22 horas y se cierra el comercio minorista a las 20 horas. Hay hartas dudas, son anuncios que se hicieron a nivel nacional. El toque de queda no tiene problema, no hay duda con eso, pero sí con el cierre el comercio minorista. Se refiere, por ejemplo, a los locales de barrio, a lo que están en las poblaciones, las villas, supongo que sí. Pero no se nos ha confirmado, hemos preguntado toda la mañana ese tema y no se nos ha confirmado. Esperamos hoy tener la bajada en particular de esa circunstancia. Y hay otra serie de restricciones, como por ejemplo la prohibición de los gimnasios en fase 2, cosas que se habían autorizado. Hemos ido retrocediendo ahora. Ninguna, pero ninguna de las medidas restrictivas que se han anunciado van a funcionar si usted en su casa, señora, señor, caballero, joven, no es disciplinado. Es súper difícil hacer este llamado después de un año de restricciones. Pero como ya se lo hemos dicho, estamos pasando por el momento más complejo de la pandemia. Y de pronto, familias que se han cuidado todo el año por un pequeño descuido, por un abrazo, por un saludo de manos, se contagian ahora. Ahora es cuando menos tenemos que descuidarnos. Sorry, pero ahora es cuando menos tenemos que descuidarnos con una ocupación de cama cercana al 95%. Aquí en la región del Biohoyo quedan poquitas cama UCI. Afortunadamente hay personas que, teniendo la primera dosis, se han contagiado y han hecho una enfermedad de manera leve. Pasó en Chiloé, me acuerdo, y aquí también ha pasado. Ninguna, insisto con eso, ninguna de las medidas que decreta la autoridad, la cuarentena, la transición, los cordones sanitarios, el toque que hay, ninguna va a funcionar si usted no tiene disciplina y se cuida. Crea en la enfermedad. Existe, lo sé yo, de primera fuente, créame. Existe en la enfermedad. A cuidarse. Entonces, veamos la encuesta del día de hoy. Bueno, la encuesta hace referencia precisamente a los anuncios. ¿Qué te parecen las nuevas restricciones implementadas por la autoridad sanitaria? Toque de acá a las 22 y cierre de comercio minorista a las 20, entre otras medidas. Son buenas decisiones, un 36%, malas decisiones, un 11% y no tendrán efecto un 53%. Yo creo que no van a tener efecto si la gente no se cuida. La sensación que tengo es que el efecto será mínimo en general. La sensación que tengo es que el efecto será mínimo en general. Porque los contagios básicamente se están produciendo por los brotes familiares. En un 70, 80% el número de contagios que tenemos nosotros, que son más de 800 casos, hoy día van a tener cifras similares, si es que no más altas. Si es que no llegamos a las mil personas, hoy día podemos llegar a las mil personas fácilmente ya. El tema está desbandado, diría yo, por lo menos en la región del Bío Bío. Entonces, yo creo que las medidas anunciadas, claro, son una señal, pero el efecto de la práctica yo creo que va a ser mínimo. Podríamos no tener cuarentena, podríamos no tener ninguna de estas restricciones y si hubiera una férrea disciplina social, habría poquitos contagios. Pero como las medidas no funcionan mucho y la gente no tiene disciplinas, estamos como estamos, esa es la verdad. Todos los días muere gente y muchísima gente. En fin.